Bueno mi gente, venimos al zoológico A un evento que van a hacer de Halloween Trajimos a que los niños disfrutaran un poco Zoológico de Franklin en New England, Dorchester Anderson, ahí te puedes subir si querés Be careful, Anderson I told you, Mami, something like you mother It's good, so strong Go, right It's good, Camila Go, there It's a manita lugar acá Las noches hacen el evento de las luces también Es muy bonito para venir a Camila Sí, al rato les voy a decir Pues como les digo mi gente Aquí andamos Este es el evento que están haciendo Anderson, wait Miren mi gente, tienen juegos para los niños Mi niña y mi esposa Ahí están regalando a los niños Vamos a caminar A ver ¿Qué encontramos? ¡Incimón! Há! aquí me voy comiendo que están regalando a los niños ahorita vamos a buscarla estos niños se desesperan por la tía quién él es hombre malo de la película script Anthony mi sobrino disfrazado de escúbido con mi lero sobrino y mi hija es una little cowboy una vaquerita quítatela bájate la chaqueta camila un ratito para ver tu disfraz esto es la idiza qué hermoso palo miren mi gente bello aquí vamos a ver qué encontramos la verdad a mí solo me gusta venir acá en la noche cuando está el evento de las luces porque es muy bonito pero en el día creo que desde que yo vivo acá en Boston solo he venido como dos veces con esta creo que son tres cuando mis niños estaban más pequeños esta es mi familia mi gente no hombre el perrito grande y el perrito pequeño no hombre mi gente ya están quitando el evento de las luces hasta el otro año si Dios quiere que vengamos este evento de las luces llega hasta el 23 de octubre y mi caboy el perrito mínimo cal quand con elؤ Styra es 드� sus enferma Francisco mi el perrito esoso si aguacate Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Está Luke en Ayo? Sí, no, vos Un parque muy bonito de gente para traer a sus niños aquí a que se diviertan y bien grandes ¿Vale? ¿Vale? ¡Oh, my goodness! ¿No? ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Alguien? ¡Mierlin, así es Camila! ¡Ah! 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 No, 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 no.